¿Qué es Fabián Domán? Allí, el comunicador se encargó de opinar en torno a lo que está sucediendo con los videos filtrados de Tamara Pettinato y Alberto Fernández en La Casa Rosada, como así también de la salida de ella de Bendita TV. Cuando uno tiene un panelista y ese panelista está involucrado en una situación como la que estaba ella, y está a cinco minutos de salir al aire en tu programa, y vos tenés la delicadeza que tuvo Beto, de no ponerle una cámara en el camarín, lo menos que podés esperar es que esa persona la primera vez que hable sea en tu programa, sostuvo. Fue allí cuando Janina Latorre tomó la palabra. Es más profundo el análisis. Aunque ella no quiera hablar y no sea el primer programa donde hable y hable antes en Blender con los amigos. ¿Quién quiere quedar pegado a Tamara Pettinato? Beto hace 20 años que tiene un programa que es un éxito. La viene remando, la laburó, es el número uno en el nueve. Al tener a Tamara, te dejan de ver, te cancelan y se te caen las marcas, apuntó. Se la estaba fumando, no es que la bancaba, se la fumaba, sostuvo Fabián Doman. Beto, en las jodidas, no te tira un tacho de basura, aclararon. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para mí el video del sábado es el peor de todos, es ella sentada en el sillón de los presidentes. Aunque dure nueve segundos es fuerte, dijo él. Tamara, frente a los videos, que es verdad que se violó su intimidad, reaccionó muy mal. Y hoy tiene la situación que tiene, afirmó Fabián Doman. Sin rodeos, Janina volvió a salir con los tapones de punta. Pero agarrar a una persona en el despacho presidencial, que bancamos entre todos, y sentada en el sillón de Rivadavia, es violar su intimidad. No nos metimos en la casa. Ellos nos dilan a nosotros, ella se está cagando en los argentinos, culminó.